Estoy muy contenta porque el día de hoy iniciamos un proyecto muy bonito, un proyecto en donde muchas mujeres de Agustinientes nos pidieron ayuda y nos dijeron yo sé coser, yo sé hacer cosas que ante esta situación no nos vamos a quedar paradas y vamos a seguir para adelante. Entonces el día de hoy estoy aquí con Adriana y Adriana ahorita ya estoy platicando con ella, tiene una historia muy bonita, la verdad es que me comenta que aquí le están prestando para poder emprender este negocio que el día de mañana yo sé que va a salir adelante Adriana con su familia, me comentaba que su esposo lo descansaron por el tema de la pandemia, pero el día de hoy Adriana me comenta que ella tenía que salir de aquí de su hogar para poder ir a otro lugar a que le prestaran una máquina de coser y entonces pues ella el día de hoy le acaba de llevar su máquina de coser y bueno pues yo estoy sumamente contenta porque gracias a estos proyectos de la Secretaría de Economía de aquí de Juan José Juan Sánchez comenzamos el día de hoy a realizar muchos sueños y yo lo que les digo es que todo lo que podamos soñar, todo lo que podamos crear, todo lo que podamos hacer se puede hacer realidad, entonces el día de hoy pues yo sé que Adriana va a llegar a ser una gran empresaria y ha visto muchas personas que gracias a una máquina de coser, gracias a alguna herramienta de trabajo lograron sus sueños y yo sé que este es un sueño más que se va a cumplir. Yo estoy muy agradecida con Tere porque pues realmente sí la necesitaba, porque como le digo, a mí me están prestando, entonces yo tenía que salir a trabajar fuera, me prestaban una máquina y nada más eran ratitos, yo ya tenía como un mes haciendo estos cubrebocas, o sea yo ya hacía, pero yo pues para un ingreso, un pequeño ingreso para apoyar a mi esposo, porque ahorita la situación está muy difícil por lo que está pasando, mi esposo, mi esposo es guardia de seguridad, entonces ahorita pues los descansaron por esta situación y pues está trabajando por su cuenta y es por eso que yo quise apoyarlo y pues este apoyo que me está dando Tere para mí es una bendición, yo estoy muy agradecida con ella, con todos ustedes, porque pues realmente esto anteriormente no se nos daba y ahorita gracias a Dios que tenemos estas personas que están gobernando, que están en el gobierno y en el municipio, pues nos están facilitando las cosas. ¡Gracias!